Hoy viene Bueno chicos hoy vamos Bueno voy a tratar de pasar Ahora la siguiente El siguiente modo que es 20-20-20-20 Ok No pude, trate de jugar la octava noche Pero no puede Bueno, yo digo Que no va a estar tan difícil Y ahí esta mi Y Golding Freddy Ok Fuck Ya empezalo malo Hola Foxy A la chica Nice No voy a partir Ten un bravo aquí Bah, fuck Ah Fuck Ok, 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 stop Fuck Ay A veces me choca esa que no me deja la muerte A veces me choca esa que no me deja la muerte Pero siento que este va a ser más fácil Ok Oh Freddy Ok Hola Foxy No me han dicho que si no esta Foxy al fondo Que no le de mucho cuerda a la caja Porque si no El si me muerto No 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 Maldita money O vete money, tío Ok, ya está We- What the fuck? Eh? What the fuck? Que carajos acabo de hacer? Que carajos acaba de pasar ahí? Ok, eso fue un error Muy... Un bug Muy... Un bug Jejeje A ver que muñe... Que muñeco me darán ahora si paso a este? Que muñequita me irán a dar? Oye, estuvo genial Oye, estuvo genial Ah, fu- Otra vez ¿Por qué es el Freddy? Ah, Freddy Ah, fu- Ah, fu- Ah, bueno, no te quiero que este nombre de este trabajo Fu- Ok, yo pensé que se me hubiera Ah, fu- Ah, fu- Ah, fu- Ah, fu- Ah, fu- Ahora, chica, va a ser que me va... A molestar aquí Ah, fu- Ok Tranquilidad Ah, fu- Tranquilidad No te enojes, no te enojes Es un juego que solo te estresa un poco Es más, debe haber entrado en el rompen neuronas Pero... No Ok Vale No te enojes 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 Creo que el Freddy se volvieron un poco de tiempo No te enojes No te enojes Ahora, fue bueno Fuck ¿ No? No... ¡Ahora sí! No tengo esta No está Poco Vale y 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 ahora vas a ser tu chica ahora vas a ser tu chica la que me esta fregando fuck perdón jenny siquiera llego a las 11 de la mañana y 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 adiós